¡Hola! ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches acá, buenos días en China. Nada, no es cierto. Mira, mi nombre es José Miguel Torres, ares el chino poblano. Y muchas gracias por estar en otro video. Aquí esta vez vamos a hablar de cosas... más bien de lugares que puedes visitar en Shenzhen. Si tú tienes la oportunidad de ir a China, Shenzhen es un buen lugar. Es un buen lugar porque está hasta abajo, está en el sur y está muy cerca de Hong Kong. Tomas el ferry y te vas a Hong Kong. Si vas para allá a Hong, ese sí no te lo tienes que perder. Te lo juro, no le piden nada a Nueva York. Está súper, súper bueno Hong Kong. Y está súper cerca Shenzhen y también lo tienes que... Aunque no es lo mejor de China, pero sí, podría valdría la pena. Lo que pasa es que lo turístico, lo que todos conocen a los lugares a donde todos van, es Shanghai y Beijing, pero esos están hasta arriba. Están hasta arriba. Entonces, sí está lejos, pero te digo, si tienes la oportunidad, adelante. Además, si vas de negocios y estás en los de los electrónicos, entonces sí tienes que ir a Shenzhen, ¿eh? Ahí sí, no hay pretexto. Si vas de paseo, pues no. Pero si vas de negocio, y sobre todo, como te digo, de los electrónicos, ese es tu lugar. Ningún otro. Shenzhen tienes que ir. Y bueno, yo te hablo de ahí, porque es donde viví ocho años. Entonces, pues creo que sí, más o menos hay algunos lugarcillos que te puedo recomendar. Y por eso es que decidí hacer este video, para que, si es que vas, que no se te pasen estos lugares en los que tienes que ver. Así que, ahí te van. Número uno. Huachan Bei. Huachan Bei es el mercado, bueno, si se dice en chino, pero que significa, ya se me olvidó lo que significa. Bei es norte, y Huachan... No me acuerdo qué significa, la verdad. Ya se me olvidó. Pero bueno, no importa. Con que sepas decir Huachan Bei, todo el mundo conoce Huachan Bei. Huachan Bei es el mercado más grande de electrónicos en el mundo mundial. Así es. Este, no vas a ver, o sea, es impresionante. Vas a ver mercancía... Cuando te puedes pensar cuántos millones de dólares se mueven ahí... Pero te vas a... O sea, te vas a hartar de ver tanto producto electrónico. Son edificios y edificios, y cada edificio tiene 10 pisos. O sea... Está inmenso, la verdad. Ni en una semana. O yo creo que ni un mes recorres todo. Así de grande. Pero bueno, es... Si vas a hacer negocios, ahí tienes que ir, a fuerza. Hay, este... Hay fábricas que tienen sus oficinas ahí, porque pues saben que todos caen ahí. Y, este... Y, pues, es donde encuentras precios súper, súper baratos. Si quieres encontrar novedades, es el lugar donde tienes que ir. Productos novedosos, productos que no hayas visto en México, o algo así, o tecnología, o lo que sea, tienes que ir ahí. Y... Y si no vas de negocios, y estás en Shesten, pues también tienes que ir, porque seguramente vas a acabar comprando algo. Y eso ya... Algo te va a llamar la atención. Y, este... Y, pues, vas a acabar... Como te dije, vas a acabar adquiriendo algún producto que te gustó. Un souvenir de China. Y ahí es, como te digo, muy buenos precios. Acuérdense. Huachanbei. Está en la línea del metro... Es la verde. Y, este... Y, este... Y allí es más... Así se llama la parada del metro. Así que, súper recomendado. Número dos. Lohu. Lohu es también súper, súper famoso. Es que es como un barrio de Shenzhen. Ahí... También hay mucho comercio, pero ya no es de electrónicos. Ya es más como de bolsas, y ropa, y zapatos. Y más así, más general. O sea, no a nivel de Jibu, porque si tú quieres eso, tienes que ir a Jibu, el mercado. Eso también está súper grandísimo, inmenso. Este... Y tiene... O sea, también tiene electrónicos, pero no es así como que su especialidad. Como que su especialidad es así como que de plásticos y ropa y cosas así. Pero bueno, ahí en la región esa de Lohu, en Shenzhen, también tiene muchísimas cosas de esa. Es muy famosa por los masajes, porque los masajes en China son baratos y son buenos. Y ya sea de la espalda, de los pies, lo que sea. Y además ahí salen los trenes para Guangzhou y para el norte de China. Entonces es... Pues... Toda la gente que va a Shenzhen siempre pasa por Lohu. Además de que hay una zona donde es como súper lujosa. En toda la ciudad, nada más hay una zona donde encuentras así Gucci o Prada y tiendas así de súper lujo, Louis Vuitton y esas, y están ahí en Lohu. Entonces, es muy, muy, muy buen este. Muy buen lugar. Yo lo súper recomiendo para que lo visiten. Número 3, Coco Park. Coco Park es uno como mall, es una plaza comercial y de este lado está como que la plaza comercial y de este lado hay una zona de puros antros. O sea que, si te gusta el shopping vas ahí y te gustan los bares y los antros vas ahí. No es el único. En Lohu también hay, también hay muchos, pero... Pero son dos zonas diferentes. Coco Park es más como... como que está un poquito más extranjero el ambiente y además de tener esas dos, como que lugares o esas dos opciones, está la torre que es nueva, que es como... No les voy a mentir, no me acuerdo. Está dentro de las más altas del mundo. Seguro están dentro del top 5 o del top 10. No me... Este... Les digo, ¿en qué lugar exactamente? No sé, pero sí es una de las más altas del mundo. Es la torre que está en Shenzhen y está ahí al lado de esta zona que les digo. Acuérdense, se llama Coco Park. Es el nombre de... Es el nombre del mall, pero pues también de la zona donde está la torre y pues todo el mundo conoce ahí y súper, súper recomendado. La número 4. Window of the World. Así como la ventana del mundo. Pero, ¿por qué se llama así? Porque es como un parque temático donde hay... Hay miniaturas de... Como de monumentos de todo el mundo. De hecho, no tan miniaturas, porque, por ejemplo, hay una torre Eiffel que... O sea, no está chiquita, sí se puede uno subir y todo. En comparación a la torre de París, pues sí está chiquita, debe ser, no sé, un cuarto de la altura de la torre de París, pero pues sí todavía puedes subir y ver. Y son réplicas. Ahí está el Big Bang de Inglaterra, está la Sagrada Familia de Barcelona, muchísimos, muchísimos lugares de México. De México creo que hay este... la cabeza almeca, ahorita que me estoy acordando de México, y de... O sea, les digo, hay como que las... las figuras icónicas de los países, están en las réplicas ahí chiquitas. Está muy padre ese parque, súper bueno para ir a tomar fotos y así. Sí está grande, así que vas a necesitar tiempo para visitar, pero pues ahora ya sabes cómo se llama, Window of the World, y ya sabes de qué se trata. Número 5, Sea World, así como el mundo del mar, así lo pusieron a la plaza, y esa, Shenzhen es grande, Shenzhen es como Ciudad de México, o sea, para ir de una estación del metro, de la última estación del metro hasta la otra, necesitas como hora y media de recorrer. O sea, que sí es grande, así que vayanse preparados para caminar, y con tiempo, porque sí les va a llevar tiempo visitar. Ahora, lo que decía en el ojo, es casi casi la última del metro, y Sea World, que estoy diciendo, está al sur, y sí, casi que es la última de la otra línea. Entonces, pero toda esa parte del sur es nueva, no tiene mucho que le hicieron, de hecho, no sé si ustedes sepan, pero Shenzhen es una de las ciudades en todo el mundo que se desarrolló más rápido en el menor corto tiempo. Entonces, pues sí, de que hay tecnología y tecnología, de que está bonito, está bonito. No todas las áreas, como en todo, pero lo nuevo está muy padre. Y entonces, ahí donde les digo, en Sea World, es una plaza, no son muchos restaurantes, hay un show de fuentes, con luces, y así está muy padre, y literal, sacaron un crucero del mar, y lo pusieron ahí, en medio de la plaza, y pusieron ahí bares, y restaurantes, y entonces tú entras, y te vas a la terracita esa, como si estuvieras en el crucero, pero pues estás en tierra, y ahí estás viendo, echándote una cerveza, lo que sea. Entonces, para visitar, como turísticamente, para sacar fotos y así, súper recomendado, señor. Y por último, número seis, y este número seis, es enfocado nada más, a los que van a hacer negocios, se llama Dongguan. Dongguan, es, por decir, como un pueblo, fuera de la ciudad. está Shenzhen, y Dongguan está aquí. O sea, ya no es como que, parte de la ciudad en sí, porque sí hay que tomar un poquito de carretera, es parte de la provincia, pero es como un pueblo, está como separado. Pero ese, porque es importante para los de los negocios, ahí están todas las, o no todas, pero hay muchísimas fábricas ahí, muchísimas fábricas de cosas, por ejemplo, de silicón, este, lapiceras, cosas así, y plásticos. Creo que también cosas de metal hacen mucho. Alguna vez conocí, una estadounidense que iba ahí, a visitar una fábrica, creo que le hacían cosas para los carros, de metal, no sé, pero en Dongguan es un, es como un pueblo de fábricas, lleno de fábricas. Entonces, este, ahí, si tú vas, y, bueno, tienes un buen guía, y le dices, llévame ahí, seguro encuentras algo muy interesante, porque, por ejemplo, yo sé, porque, este, incluso en la página esa, de 188 de Mayoreo, si se dan cuenta, cuando traducen, muchos que tienen las mejores experiencias, van a decir que dice Dongguan, que es ahí, en ese pueblo que les digan. Así que, si, si andan a buscar unas fábricas, súper recomendado ese lugar. Y bueno, esos fueron los seis lugares, que a mi parecer, son los que no tendrías que perderte, si vas a Shenzhen. Este, vuelvo a reiterar, ahí junto, bueno, no junto, pero cerca de SeaWorld, un poquito más para el sur, está la estación del ferry, que te lleva a Hong Kong, ese, ese sí es de ley. Ese nada más, es solo para turistear, nada de negocio, pero, sí vale la pena. O sea, hay que darse el tiempo de ir a, a visitar un poquito, ya que, hiciste el viaje hasta allá. Y pues bueno, este, ya me despido, si les gustó, si, si ustedes conocen algún otro lugar, que a lo mejor no, no pensé, bienvenido, me hacen un comentario, y este, y lo, y lo incluimos en un próximo video, o, o, o platicamos sobre eso, sin problema. bueno, este, muchas gracias, si les gustó este video, déjenme un like, o, lo pueden compartir con sus, con alguien que sepa que vaya a ir a China, ¿no? Y a lo mejor les sirve de dar esta información, este, muchas gracias por ver este video, ya saben, soy El Chino Poblano, me encuentran en TikTok, Facebook, YouTube, todas las redes sociales, y, los veo en el próximo video, cuídense, chao. Chau.